En esta oportunidad vamos a presentar la experiencia que se llama Cursa en Valor y Trabajo Cooperativo de las Bibliotecas Escolares, Públicas y Populares en Integración con Archivos y Museos en la primera Feria del Libro de Quilmes de 2017. Una vez más damos paso también a compartir entonces una experiencia que tiene que ver con el trabajo en red, con el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo que se pueden desarrollar entre bibliotecas no solo escolares sino también de distinto tipo y con museos y archivos. Bueno, entonces quien va a compartir esta experiencia es Viviana Río Mayor, ella es referente, se envíe en el Distrito 4, bien digo, ¿no? En el Distrito 4 de Provincia de Buenos Aires. Bueno, adelante. ¿Podemos compartir la presentación? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, muy honrada de poder estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Como dijo Guadalupe, soy Viviana Río Mayor, bibliotecaria referente del CENDI, del Centro de Documentación e Información Educativa de la Provincia de Buenos Aires, para la Región 4, que comparte los distritos de Quilmes, Vera Satelli y Florencio Galeo. Bueno, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional de Maestros por esta oportunidad y compartir con ustedes, con las distintas sedes y filiales de todo el país, lo que hemos trabajado. Guadalupe hizo una presentación de esta exposición con un título que, perdón, pero no le avisé, lo cambié. Bueno, lo que voy a referirles es los bibliotecarios como líderes de la animación cultural ciudadana, el casco de la primera Feria del Libro de Quilmes del año 2017. Es una experiencia que tuve el honor de co-coordinar junto a la profesora María Fernanda Insúa en su calidad de voto de la Cifratura Distrital. Este fue un proyecto que coordinamos, elaboramos desde la Cifratura Distrital de Quilmes de Educación con la colaboración del municipio de Quilmes. Para ponerlos en antecedentes, les comento que Quilmes nunca había realizado a nivel municipal, a nivel oficial, una Feria del Libro. Esta fue su primera, la primera en 351 años de historia, así que realmente nos convirtió una tarea maravillosa y de altísima responsabilidad. Para ponerles simplemente un antecedente, les comento que desde el año 2014, hay un proyecto distrital que se llama Soy de Quilmes, en donde todas las escuelas del distrito, de todos los niveles y modalidades, que le dan unas misiones públicas y privadas, se intenta conocer el distrito de Quilmes, conocer su historia, como bien dice el objetivo, y relevar el presente. Todos los años, desde el 2014, se aborda una temática diferente. Y en el 2017, el Soy de Quilmes tuvo este sesgo, este abordaje, las bibliotecas, el valor del libro y la memoria cultural. Entonces, como definimos que el Soy de Quilmes en el año 2017, iba a tener, digamos, esa dirección, íbamos a adentrarnos en nuestras bibliotecas, su importancia, su valor, el aporte que hace a la construcción de la sociedad de conocimiento y de la ciudadanía, fue que todas las escuelas nos pusimos a trabajar. Por supuesto que, cuando comenzamos con este proyecto, nos dimos cuenta que no podía ser solamente escolar. Entonces, lo abrimos a toda la comunidad, y a toda la comunidad que tiene que ver con la construcción del conocimiento, a todos los referentes. Y los organizadores estrella fueron los bibliotecales escolares. A ver ahora, ¿sí? Los bibliotecales estrella, digamos, los coordinadores o organizadores estrella fueron los bibliotecales escolares de ambas escuelas. Pero también cooperaron en forma extraordinaria otros referentes, los representantes, por ejemplo, de las bibliotecas populares, que en nuestra ciudad son 10, y de la biblioteca pública municipal. Referentes del programa del Museo a la Escuela, que tenemos cuatro museos muy importantes, y un museo de Berazanelli también después de la partida. Los coordinadores del Archivo Histórico Escolar, de la Escuela Normal de Quilmes, que tiene un fuerte, digamos, arraigo en nuestra comunidad, en nuestro Quilmes. Y referentes de ONG, que trabajan muchísimo, como de la Asociación San Martíniana, del Instituto Belgraneano, los encuadernadores artesinales de la Argentina, el Centro de Veteranos de Malvinas, todos ellos, todos, nos pusimos a trabajar en función de rescatar el valor de las bibliotecas y el libro, y darle a Quilmes la primera feria del libro de su historia. Las reuniones previas fueron muchísimas. Se hicieron muchísimas reuniones. Ahí, por ejemplo, podemos ver la foto de la derecha. Estamos en las instalaciones de la biblioteca municipal. En la foto de la izquierda vemos algunos de los bibliotecarios. Entre todos estos actores decidimos que teníamos que tener un lema orientativo, algo que nos diera la fuerza y el orden de saber por qué estábamos haciendo todo lo que hacíamos, por qué estábamos trabajando tanto. Y el lema fue leer para fortalecer nuestra identidad ciudadana. El valor de las bibliotecas, los libros, los documentos y los objetos del patrimonio cultural en la sociedad del conocimiento. A ustedes, ahí ven el lema y ven el logo. Ese logo se hizo a través de una convocatoria donde las escuelas tenían que presentar un modelo y ese que ustedes ven, que fue el que resultó elegido, fue hecho por chicos de una escuela especial. Se ve el libro con la cuñita de la Q, que es por Quilmes, con el sol y el venero de la mirante brown, que son signos identitarios de nuestro oscuro inmenio. Y ven un chabareté asomando, bueno, porque uno de los libros que se eligió para ser transversal en todas las propuestas fueron los cuentos de la selva. Y está el chabareté guiando al oro creado del cuento famoso de la selva. Con todos sus elementos, chicos, una escuela especial nos regalaron este hermoso logo que estuvo en toda la señal ética y en la gráfica de la fe. Bueno, ¿cómo se trabajó? Se trabajó en las bibliotecas, en las escuelas, se trabajó en las bibliotecas populares, en la pública municipal, en los museos, en los archivos. Con todos los colaboradores armamos 11 comisiones de trabajo. No, 11. Seis tuvieron desarrollo únicamente en el ámbito escolar. Y cinco involucraron a varias instituciones y demás personas de la comunidad en general. En el ámbito escolar tuvimos estas partidas, estas acciones. El debate entre jóvenes. Muy relacionado con lo que nos contaba la anterior ponencia el muchacho de San Juan, Luis, creo que se llama. Nosotros le propusimos a los adolescentes, a los jóvenes de las escuelas secundarias, un debate. El debate de lectura en papel versus lectura digital son enemigos, son contrapuestos, uno matará al otro. Bueno, nos encontramos con unas conclusiones y unos trabajos extraordinarios. Donde ahí nos enterábamos mucho de lo que era la voz mal, los part-fiction, los formatos digitales de lectores y escritores. Hubo quienes defendían una postura o defendían otra, defendían un libro en papel, otros defendían a la lectura digital. Y terminamos acordando de que no son enemigos, son complementarios, se nutren, se retroalimentan, fue maravilloso. Esto se realizó en la UNKI, en dos días, durante la semana que voló la feria. Y bueno, fue realmente una experiencia que creo que todos los que participamos nunca olvidaremos. Sobre todo por todo lo que aprendimos. Los que somos de otra generación, los que somos integrantes digitales, aprendimos muchísimo de cuánto leen los jóvenes. Y nos hablamos de prescripción, porque los jóvenes leen. Y mucho, y les encanta leer y escribir. Otras de las propuestas de las comisiones de trabajo del ámbito exclusivamente escolar fueron las lecturas animadas y el refrigerio literario. Brevemente, el encuentro de lecturas animadas era darle a una historia el formato de las TICs y pasarlas en proyecciones. Muchas se pasaron, todas se pasaron durante los días de feria, en el escenario principal, en la pantalla gigante, entonces se le visitaba la feria, podía observar los trabajos de los chicos, y el refrigerio donde se hicieron distintos sedes en toda la ciudad, durante un día específico, donde era refrigerio de literatura. se hacían expresiones artísticas, mientras se desbuntaban juguitos, por eso era refrigerio, no era café, no era té, era refrigerio. Y ellos tenían narraciones, obras de teatro, de teatro leído. En cada sede, en cada polo, por toda la ciudad, se hicieron distintas cosas. Y de esta actividad tuvimos el placer de que los narradores del Plan Provincial de Lectura del Senti fueran de la partida y nos delectaran con sus historias que todos quedaron fascinados. Ahí les mostré algunas fotos, ven en la primera foto del lado izquierdo, las lecturas animadas proyectadas en la feria, los narradores, y los distintos lugares en su propuesta zona, las fotos donde nos ofrecían los refrigerios literarios. Les comento que alumnos, le ofrecían a otros alumnos, el contacto con las lecturas y con los libros y con las historias. También armamos una biblioteca sensorial, esa fue otra comisión, esto fue extraordinario. En la feria se preparó un stand donde se exploraba a través del cuento El cazador de aromas de Saborne, una experiencia de lectura con todos los sentidos. Había que pasar por el circuito, escuchando, a veces con los ojos pegados, coliendo, probando las texturas, y ahí así recorrían todo el stand y se entregaban de toda la historia. Por ese stand pasaron más de 1.500 personas en los tres días que hubo la feria. Fue algo maravilloso. También tuvimos otras comisiones que trabajaron desde abril hasta agosto, que fue la feria, las historietas y los grafitis. Y con estos trabajos se armó un stand donde se exhibieron en la feria, pero fueron trabajos de más de 350 escuelas. Hubo un momento que no sabíamos dónde poner todos los trabajos y fue una gran responsabilidad porque ningún alumno que viniera a la feria podía no ver su trabajo exhibido. Y realmente fueron tantos que el espacio, que era grande, llegó un momento que no nos alcanzaba. Así que tuvimos que habilitar siete aulas, además del lugar de la feria, para poner todos los trabajos que los chicos habían hecho. Con historietas y con grafitis. Que por supuesto no usaban las paredes porque si no la escuela nos mataban. Les pedimos que en afiches los chicos expresaran. Grafitis que tenían que ver no solamente con cuestiones literarias, sino con cuestiones de la vida, de lo que ellos quisieran expresar. También durante la feria se hicieron talleres de grafitis. Ahí se están viendo en algunas fotos. Esto es parte del stand y en el patio de la escuela donde se hizo la feria, la técnica 2, en el taller de grafitis. Que le hicieron los tres días hasta la tarde del último día donde se quedaban sin materiales. De tan éxito de público que ya no les quedaba ni un colorcito para ofrecer. Los chicos que fueron el último día de la tarde ya no tuvieron talleres de grafitis porque nos quedamos sin papel, sin témpera, sin nada. Por éxito, ¿no? Otra de las comisiones trabajó en una revista que fue la que dio cuenta de la producción de todo lo que se hizo en la feria y que también tuvo mucho involucramiento de los archivos porque esa revista formó parte de los acervos de los archivos de Kirchner, el archivo de la arquitectura, el archivo de la Escuela Nacional y de la Escuela Normal y el archivo de la biblioteca municipal. Hasta allí las que tuvieron actividades únicamente en la vida escolar, pero hubo algunas que involucraron a toda la comunidad, como la mañana y la tarde de las bibliotecas kirchneres. Se armaron 18 circuitos en donde todas las bibliotecas populares, la pública municipal y algunas escolares abrieron sus puertas para recibir visitas guiadas con actividades de todo tipo. Tenían talleres, había escritores, había historietistas, así que ahí tuvimos muchísimas escuelas movilizadas. Sí, sí, ya estoy terminando. El concurso literario es de donde se nació una popocatoria y se midió por categorías y se dieron muchísimos, tuvimos que leer muchísimas producciones escritas de los chicos de todo el distrito, también todas las producciones pasaron a formar parte de los archivos, del acerto de los archivos. El video móvil, que nos, gracias a Conalí y el aporte de la biblioteca Mariano Moreno de Bernal, una de nuestras bibliotecas populares más importantes, llegó con su colección rodante a las escuelas más alejadas del distrito, las que vinan con los partidos de la luz y de la llaneda, que por razones geográficas siempre se quedan medio afuera de las cosas que se hacen en el centro de Quilmes o en Bernal, donde se hizo la feria, pero les llevamos un poquito de la feria sobre el web. también hicimos charlas, las ponencias y talleres donde destacábamos la participación de la BDF con la licenciada Guadalupe Gómez y Marisa Moncóli que nos ofrecieron un taller y también se hicieron muchísimas actividades. Ahí vemos a la licenciada Sandra Nelcastro que tuvimos el honor y le damos una charla muy importante. Otra movida y esta es la última que les comento fue la liberación de libros en donde se liberaron más de 600.000 ejemplares en distintos lugares del partido. En plazas, en las puertas de las escuelas, en salitas de primeros auxilios, hasta hubo algunos estudiantes que se subieron a los colectivos a regalar libros con la consigna de leerlo y que siga su viaje. Leerlo y regaláselo a otro. Y también para hacer la colección de lo que íbamos a liberar les pedíamos a todos que no nos donaran libros que nos servían, sino que el libro que había tocado una fibra íntima y que me había gustado como lector de emprenderme generosamente para que encontrara otro lector. Y eso fue maravilloso. Ahí vemos algunas imágenes que la gente no podía creer que regalábamos los libros, se emocionaban hasta las lágrimas a algunos abuelos. Hay testimonios de esa actividad creo que fue de lo más fascinante, conmovedor que nos pasó durante esa semana donde nos pasaron muchas cosas. Ahí tenemos el plan de las bibliotecas donde también promocionábamos otros espacios, las ONG. Y para concluir tenemos compartir lo que todos aprendimos con esta experiencia maravillosa del 2017 de la primera feria de nuestra ciudad que lo que realmente pudimos hacer propio uno de los objetivos de la ONG de la Agenda 2030 que es unirse, cooperar, estar todos juntos en cualquier objetivo. El objetivo que nosotros apropiamos en nuestra feria fue el de las alianzas. Así que espero que os haya gustado nuestra experiencia y lo hicimos con mucho esfuerzo y mucho amor y no fue un punto de llegada sino un punto de partida hacia muchos logros y cosas que se siguen implementando en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.